Y aquí estamos en Barneax Gin, nada más nada menos que con Mónica Noguera, Mauricio Ramírez. ¿Cómo estás? A ver, a ver. A ver, a ver, por acá, mira, mi Fer, yo te vine a acompañar porque quería hacer calistena. Yo creo que es una de las mejores disciplinas que existen, no únicamente para los hombres, para tener estos cuerpos, también para las mujeres. Ahorita el maravilloso de Mau, Barneax, nos va a enseñar. También por eso vine, ¿eh, Mau? Ahí está, todo tuyo. Ahí está. Mira, ahora Mónica se va a calentar en cuanto a Mau me va a explicar un poquito de todo lo que vamos a hacer aquí en el día de hoy. Mira, la calistenia en sí es el entrenamiento con tu propio peso. Es un deporte que al día de hoy ha crecido muchísimo. De hecho, México es de los países con más crecimiento a nivel mundial en lo que se refiere a gimnasios especiales de calistenia. Entonces, bueno, en sí la calistenia, te digo, es el dominio de tu cuerpo tanto en fuerza como en agilidad. Es como una especie de gimnasia urbanizada, sin tanta forma, de alguna manera. Pero la realidad es que el dominar tu cuerpo en una bandera o en ciertas posiciones, pues es un proceso que lleva su tiempo. Pero también es un proceso muy divertido porque siempre estás teniendo avances y entonces digamos que vas logrando cosas nuevas como que día con día. Se ve como el progreso y es lo que está padre. ¿Cuál es la diferencia entre un gimnasio común y la calistenia? Pues mira, en general en gimnasio común pues trabajas con pesas y aparatos. Aquí prácticamente todo es con tu propio peso. Nos apoyamos en ligas nada más. Los pelotas son un giro diferente a ese tipo de entrenamiento, ¿no? El desarrollo muscular es un poquito diferente. Y los beneficios, pues tienes muy buena elasticidad, mucha resistencia muscular también, que es muy aplicable a otros deportes o a otras disciplinas que hacen como yoga, todo este tipo de cosas. Y también se fortalecen mucho los tenores en ligamentos, se da como mucho soporte, o sea, tu soporte se vuelve mucho mejor y eso te evita muchas lesiones. Pues a darle, ¿no? Venga, vamos para allá. La verdad que estuvo muy buena la clase, Mau. Muchísimas gracias. ¿Y qué onda? ¿Qué hacer para salir a tus clases? Mira, para venir acá, buscarnos en internet, en barniacs.com, en Facebook estamos como Barniacs México, o en Instagram como Barniacs Gym. Por ahí nos pueden contactar, agendamos una clase de prueba para que vengan y prueben sin ningún costo, y pues tomen esta experiencia diferente para entrenar, ¿no? Perfecto, pues ya lo saben. Mónica, ¿qué te pareció? ¡Espérdida! Miren, la verdad, extraordinaria clase, maravillosa disciplina, porque no te aburres de estar en el gimnasio nada más levantando pesas, haces ejercicios buenísimos, y miren el abdomen que se te va a hacer, que se te puede hacer. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, seguimos con más Esto es que hay con Fernando Samana, nos vemos pronto. ¡Bye!